A pesar de la suspensión provisional de actividades en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje debido a la pandemia de la COVID-19, los derechos laborales de los trabajadores están garantizados. Lo anterior ante una ola de despidos injustificados que pudieron haberse presentado ante la crisis económica derivado de la contingencia por el coronavirus. Cabe hacer mención que en el caso del trabajador tiene dos meses 60 días para reclamar su derecho a partir del despido, pero al encontrarse cerrados los tribunales, no corren los términos legales, aseguró Jesús Ruiz Gómez, abogado constitucionalista, quien explicó también que existe un inicio de apertura de tribunales laborales a través de citas. Eso no quiere decir que los derechos estén siendo vulnerados. Ahorita los trabajadores que hayan sufrido ese tipo de despidos, pues en el momento en que los tribunales retomen sus actividades, pueden iniciar los juicios correspondientes de los despidos injustificados. Independientemente de que los juzgados estuvieran cerrados, los derechos de los trabajadores están garantizados y amparados en la Ley Federal del Trabajo. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.